bienvenidos a un nuevo vídeo expresiones conjugadas que contienen radicales de segundo grado modelo 1 raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de b la conjugada que es raíz cuadrada de a menos la raíz cuadrada de b observemos que 1 2 términos la conjugada es al segundo término le vamos a cambiar el signo modelo 2 a más raíz cuadrada de b la conjugada es a menos raíz cuadrada de b al segundo término le vamos a cambiar el signo o también puedo decir la conjugada de esta expresión es esta esta espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima